En mi opinión, para ser una gran empresa para trabajar, lo fundamental es tener un proyecto, un proyecto con un propósito y este propósito tiene que llevar unos valores y una cultura de compañía que tiene que ser coherente y consistente con el estilo de liderazgo de todas las personas que forman parte de la organización. Para Generali ha sido clave el cambio de enfoque de los últimos años, durante los cuales nos hemos centrado en dejar de crear políticas o procedimientos para gestionar experiencias más personalizadas, basadas siempre en la escucha activa y en la mejora continua. Esto lo hemos hecho basado en la metodología que ya utilizan en negocio, en Customer Experience, pero enfocada en nuestro cliente y embajador más importante, que son nuestras personas. Con todo esto hemos desarrollado una propuesta de valor que está compuesta por un abanico muy amplio de posibilidades en el cual nuestro talento puede apoyar su desarrollo tanto personal como profesional. Y bueno, por último yo diría que en definitiva no creo que haya fórmulas mágicas, sino que para nosotros cuidar de nuestras personas creando experiencias memorables es una de las claves. Se necesita una sólida cultura corporativa basada en el compromiso mutuo y en unos valores irrenunciables. La filosofía empresarial de Banca Mar, que se remonta ya casi un siglo de historia, se basa en el crecimiento conjunto. Un crecimiento conjunto que impregna no sólo el modelo de negocio, sino también todas las políticas de recursos humanos. De esta manera, Banca Mar ofrece a sus profesionales un entorno donde desarrollar su carrera profesional a largo plazo, basada en la meritocracia y la exigencia. Y ese encaje con la cultura corporativa es fundamental. Sinceramente creo que esto va de que las personas que trabajan dentro de la organización sientan que son los auténticos protagonistas. Y es que creo que esto no va de qué es lo que hacemos, que en realidad son un montón de cosas, sino cómo lo hacemos. La verdadera magia de nuestra organización radica en nuestra cultura corporativa. Este es nuestro verdadero tesoro. Cómo vivimos los valores, cómo los reconocemos en las otras personas que trabajan con nosotros y cómo estos se convierten en el hilo conductor dentro de nuestra organización, independientemente de la función, la zona geográfica o la línea de negocio en la que trabajes. Pues yo creo que se necesita ofrecer la mejor propuesta de valor a nuestros profesionales, que en nuestro caso es tener un crecimiento y desarrollo profesional con muchísima formación, formación en los proyectos especialmente. En segundo lugar, trabajar con el mejor equipo, equipo divertido, joven, dinámico y siempre retándote. En tercer lugar, tener buenos beneficios, yo creo que financieros y obviamente todos los de una empresa saludable. Y todo ello dentro de una empresa que busca su propósito, que es en nuestro caso solucionar problemas complejos de los clientes y crear confianza. En definitiva, que todo profesional consiga dar su mejor versión.